Rechifleo en mi tristeza Esencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio juego de remenches cuando vos, pobre, percanta Campeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana, a la vida te ríe y canta Los morlacos de ese otario, los tiras a la marchanta Como juega el gato Maula con el mísero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión La milonga entre magnates con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongueras pretensiones Te han entrado muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás Los favores recibidos creo haberte los pagado Y si hay una deuda chica sin querer, se me ha olvidado En la cuenta del otario que tenés y se la cargás Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila de riquezas y placer Que el bacán que te acama la tenga pesos duraderos Que te abracen las paradas con camicios milongueros Y que digan los muchachos, es una buena mujer Y mañana cuando seas descolado muere viejo Y no tengas esperanzas en el pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordarte de este amigo y a desjugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda Cuando llegue la ocasión